Yo, hijo pródigo, Bagheera, Acción Sánchez, Días de Tormenta, 81 Music, 80 Sound Esto es real, lo tienes delante, lo estás escuchando, ya sabes Siendo la presión, sus miradas están puestas en mí Mi obsesión es que yo no me pienso rendir No sé qué quieren, pero si van a venir Que se preparen, luchen y escuchen lo que voy a decir Y es que voy a sangrar y llorar si es necesario Mi pendiente y mi actitud siempre es tu calvario Porque mi verdad no es tu verdad, os lo voy a demostrar Mi cañón en tu estilo se escucha clic, clac Vuelve el hombre enfermo y no duermo, yo solo observo A los cabrones de mierda que llegan con su estilo muerto Los contengo y no pierdo la fe, no sé qué se creen Cuando se ponen a rapear y creen que lo hacen bien, joder Llegó el invierno cerdo y abren los cuadernos Yo soy rapper, los recuerdo, los verbos, castigos, muerdo amigos Sois carne de cuervos, confino al mal eterno, dilo Hijo pródigo, eres un cabrón destructivo En serio, quítate de medios, miro, serbios, entren en tu casa Y los nervios pierdan mientras se acercan a tu hermana No digas nada Te dicen al oído, escucha sus gemidos Si tu padre huye por la ventana Tú eres una puerca, yo lo sé, ya se ve Si tú dices eres especial mientras te follas a tres Yo estoy en la calle paseando, dibujando mis estados mentales Deseando que se muera tu hijo, nazca mongolo Fijo que hablas mal de mí, en tu puta vida podrás sentir La maldad que me invade y me hace seguir La enemistad contra todos que yo voy a sufrir Así que largo de aquí, mis perros van a salir Espero que te jodan y ahora comas pollas a todas horas En fin, no te subas al ring, esto te va a partir Siento la presión, sus miradas están puestas en mí Mi obsesión es que yo no me pienso rendir No sé qué quieren, pero si van a venir Que se preparen, luchen y escuchen lo que voy a decir Y es que voy a sangrar y llorar si es necesario Mi penitencia y mi actitud siempre es tu calvario Porque mi verdad no es tu verdad Os lo voy a demostrar Mi cañón en tu estilo se escucha, clic, clac Tú que estás hablando, idiota Siempre desenfocas mi enfoque dentro del rap Mejor que tú no provoques, mirad En este juego solo sobrevive el real Y el que lo es, lo es sonando en un coche o dentro de un clap Hace frío y me levanto mi capucha Mientras tanto a través de mis cascos Escucha la music, desembucha, puta ¿Cuántos con treinta quedan en esta maldita lucha? Yo no sé qué intentas, pero a mí no me preocupa, chupa Claro que yo estoy cansado de recibir tantos palos Pero aquí se paga caro plantar tus huevos y el nabo Soy un hombre perturbado, sé que os frustra lo que hago Siente el cañón frío en el cielo de tu boca, hermano Esto es un atraco, ¿qué os creéis? Esto es verdadero rap, que tu vida es dura y tienes 16 Pregúntale al obrero que se levanta a las 6 Envidiosos, come mierda por la boca, ya os perdéis Siento la presión, sus miradas están puestas en mí Mi obsesión es que yo no me pienso rendir No sé qué quieren, pero si van a venir Que se prepare, luche y escuchen lo que voy a decir Y es que voy a sangrar y llorar si es necesario Mi peinidad y mi actitud siempre es tu calvario Porque mi verdad no es tu verdad Os lo voy a demostrar Mi cañón en tu estilo se escucha click, clack